5 de la mañana, 30 minutos, buenos días, gracias por madrugar con nosotros. En dos días estaría habilitada la vía a la calera, según lo anunció la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, luego de finalizar la intervención de los árboles que generan riesgo en la vía, trabajos que durarían hasta el próximo viernes, igual que la revisión de los postes de energía. La búsqueda de Javier Belilla, la persona desaparecida desde el sábado anterior, continuará hoy con ayuda de maquinaria tipo oruga y esta ya no será superficial. Varios de los familiares del vigilante de 40 años llegarán desde Barranquilla. 5, 30, 38, así comenzamos esta primera emisión de Noticias RCN, hoy es miércoles 16 de noviembre. Marisa, buenos días. Ay, Juan Eduardo, muy buenos días. ¿Cómo amanece? Usted es una buena noticia, que regrese. Me encanta tenerlo acá, lo extrañamos mucho. Y seguramente a nuestros aliviantes también lo extrañaron. Muchas gracias, muy generosa. Yo le pago, yo feliz de volver acá. Bueno, vamos a informar también, Marisa, vamos a hablar sobre Hidroitango y las comunidades que están en desacuerdo con este proyecto aseguran que las protestas se van a trasladar a Medellín. Sí, señor, mire, Juan, también vamos a hablar sobre una posible irregularidad en un centro turístico en zona rural de Cartagena, donde hay restricción para el ingreso de visitantes. Además, Juan, muchas noticias internacionales el día de hoy, esa tensión que se ha vivido en las últimas horas por unos misiles que cayeron en Polonia, que inicialmente se habían dicho que eran misiles rusos, al parecer hoy se está diciendo desde Bruselas que en realidad era un misil ucraniano que estaba tratando de interrumpir la trayectoria de un misil rusos. Además, Donald Trump se lanzó, se destapó que se iba a lanzar el próximo año. Y por fin, yo no sé si usted recuerda que una vez aquí en la mañana estábamos esperando que saliera la misión Artemis 1, que saliera, que saliera. Finalmente se canceló, se ha cancelado ya varias veces. Ayer finalmente despegó. Pues hagámosle que lo que tenemos son noticias. Días importantes hoy rápidamente. Volvieron los días importantes, por supuesto. Hoy es el Día Mundial del Flamenco, es un homenaje a la cultura andaluza. Usted que ha sido bailarina, sabe que está muy bien lo del flamenco. Hoy es el Día Mundial de la Tolerancia, también muy importante para recordar el mundo entero. Es el Día del Patrimonio Mundial, el día para pensar, hombre, en preservar los sitios naturales y culturales del mundo entero. Es el Día contra el EPOC, estas enfermedades obstructivas crónicas pulmonares que afectan a tantas y tantas personas. Hombre, si tiene tiempo, pase por un restaurante mexicano o es el Día Mundial de la Gastronomía Mexicana. Deliciosa la gastronomía mexicana. Y le traje canción. Aquí está, óigala. ¿Me gusta? Y digo, regresa a mí. ¿Y eso por qué nos trajimos hoy a Iliu? No, porque todos los días tenemos canciones distintas, entonces regresamos acá. Bueno, vamos a entonces, Marisa, 5 de la mañana, 32 minutos. Información acerca de la Contraloría de Bogotá que adelanta 100 procesos de responsabilidad fiscal a la Secretaría de Salud de la Capital de la República por 85 mil millones de pesos. El ente de control investiga unas presuntas irregularidades en contrataciones, sobrecostos en insumos y vencimiento de medicamentos. Las anomalías se vendrían presentando desde el año 2016 a la fecha. Por temas como falta de gestión en la recuperación de cartera, sobrecostos en insumos y servicios, problemas en la contratación y en la facturación, pérdidas de equipos médicos y vencimiento de medicamentos, entre otros. 5 de la mañana, 33 minutos, más de 650 mil hogares de escasos recursos recibirán ayudas económicas por parte de los gobiernos distrital y nacional durante los próximos días. En Bogotá se beneficiarían 242 mil 92 familias con recursos del distrito, 173 mil 607 con dineros de la ciudad y del gobierno nacional y 238 mil 893 con giros solo de la nación, mujeres, cabezas de hogar, adultos, mayores y víctimas del conflicto armado entre las beneficiadas. Para ser parte de ingreso mínimo garantizado deben encontrarse en SISBIN 4 en las categorías A, B o C desde la 1 hasta la 3. Asimismo, recordarles que los pagos los realizamos a través de las plataformas David Plata, Bancolombia a la mano, Neki, Movi, Powi o DAI. 5.34, vamos con más noticias, se prepara Don Efraín Arce y los muchachos en todo el país. Una emergencia se registró en la localidad de Chapinero, en Bogotá, una sustancia tóxica que se expandió por un edificio, obligó a que decenas y escenas de personas evacuaran la estructura. Los bomberos llegaron al lugar y atendieron a tres personas que resultaron intoxicadas por inhalación. Están investigando las causas de este incidente. Bueno, aquí fuimos activados el cuerpo oficial de bomberos por la presencia de un gas desconocido al interior de una edificación de cuatro niveles, en el cual se encontraban tres personas elaborando, resultaron afectadas por inhalación de ese producto. Se hace presencia con el equipo de panteras peligrosas, se efectúa monitoreo, pero no se ubica una sustancia que haya podido originar esta emergencia. Cinco de la mañana, 35 minutos, Juan, en Noticias RCN, estamos con los damnificados por las lluvias y estamos acompañando todas esas labores de los organismos de socorro que se adelantan en la calera. Por ejemplo, la busca de esta persona, hombre, el vigilante que está desaparecido desde el pasado sábado. Les preguntémosle a Don Efraín Arce a esta hora que está en directo con nosotros, está ahí en la zona a ver cómo avanza toda esta situación tan dolorosa. Don Efra, buenos días y tan lamentable. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi querido Juan Eduardo? Maritza, muy buenos días. A esta hora los estamos saludando acá desde el sector de La Capilla, el sector donde prácticamente comenzó la tragedia de acá hacia abajo, la cantidad de agua que comenzó a caer. Esto parecía ríos, la gente parecía navegando. Estamos acá, Juan Eduardo, porque este es el sector hasta donde se le permite a los vehículos que vienen de Bogotá llegar. Aquí está cerrado, hay un funcionario de Transmilenio que es el que está enviando los carros. Hasta acá llegan también los buses del SITP. Pues, Juan, me preguntaba ahora sobre la búsqueda del guardia de seguridad que trabajaba en Arboretto y que fue arrastrado por la corriente, Javier Belillas. Pues, la búsqueda de Javier Belillas todavía continúa. Ha sido una cosa muy, muy difícil. Recordemos que a su compañero Holman Alejandro Rodríguez, él fue encontrado por miembros de la familia que organizaron su equipo de búsqueda y rescate y lo encontraron tres kilómetros aguas abajo de Arboretto, de un lugar donde la corriente se lo llevó. Pues bien, hemos hablado con Diego Moreno, que es el director de bomberos. Nos asegura que ayer tuvieron una jornada muy intensa buscándolo en un grupo interdisciplinario entre bomberos, policía, la policía, el Ejército Nacional, y no lo encontraron. Diego Moreno explica que hoy continuará la búsqueda y esta es la forma en la que se van a organizar. Continuando con las labores de búsqueda, hemos migrado a una siguiente estrategia y es la utilización de orugas para mejorar las excavaciones y los terraceos que necesitamos tener para poder cuadricularnos la búsqueda. En este momento tenemos dos máquinas trabajando en el punto y tenemos un canino disponible. Mari, pues nosotros por supuesto estamos esperando que lleguen los bomberos, llegue el Ejército, vuelvan a conformarse para iniciar la búsqueda del cuerpo de este guardia que infortunadamente fue arrastrado por la corriente. Les repetimos a todas las personas, la vía a la calera está cerrada, llegan hasta acá, hasta este lugar de capilla, de aquí hacia la calera, hacia el peaje. No es posible continuar porque pues estas zonas se guardan, se restringen para los equipos de búsqueda y de limpieza. Más adelante regresaremos con ustedes a medida que vayan evolucionando las noticias acá en la vía a la calera. Efra, además aprovechar que no está lloviendo para que inicien estos trabajos de socorro y de búsqueda de Javier Belilla, 5 de la mañana, 38 minutos. Vamos con otras noticias. A la cárcel fueron enviados los integrantes de una banda denominada como Los Socios que según la Fiscalía tenían en el departamento de Boyaca y también en Cundinamarca el negocio ilegal del narcomenudeo y la venta a domicilio de drogas. En los operativos de la Policía Judicial, cinco hombres fueron capturados con armas de fuego, dinero en efectivo y los estupefacientes. Logramos capturar a cuatro presuntos integrantes y la notificación en un centro carcelario de otro de ellos. Asimismo se logró la incautación de cuatro radios para vehículos, tres armas de fuego tipo revólver, municiones, una granera. Bueno Marisa, avanzamos 5 de la mañana, 39 minutos y usted lo sabe muy bien, estamos en todas las regiones del país con las noticias de la gente. Vamos de inmediato, aquí están, aparecen los muchachos, vamos de inmediato a conocer lo que ocurre con nuestros corresponsales. Ya está listo don Gabriel en Puerto Valdivia, en el departamento de Antioquia, está Bernardo en Barranquilla, está Cristian en Bucaramanga, Ivonne en Cartagena, un abrazo Ivonne. Y el mono Víctor está en la ciudad de Cali. La está esperando Gabriele en Antioquia, Marisa. Sí señor, mire, un nuevo crimen genera conmoción en Ituango, en el departamento de Antioquia. En las últimas horas, un líder campesino fue asesinado en zona rural, ¿de quién se trata? Le preguntamos a Gabriel Villa. Gabriel, adelante. Mari, Juan, ¿qué tal? Buenos días. Mire, es el señor Juan Andrés Posada. Esta persona es habitante de la vereda Los Mandarinos. Según relataron los testigos a las autoridades, él se había desplazado hacía un año cuando era el presidente de la Junta de Acción Comunal debido a intimidaciones y amenazas. Hacía poco había regresado a la zona y hombres armados llegaron hasta la vivienda y lo asesinaron. Lo que han manifestado desde la Fundación Sumapaz es que ya son 23 los líderes campesinos, sociales y defensores de derechos humanos asesinados en el departamento de Antioquia. En Ituango se vive una confrontación armada entre diferentes grupos delincuenciales. Está la disidencia del Frente 18 de las FARC y también un residual del Frente 34, así como el Clan del Golfo. Identificamos 23 casos de homicidios a defensores y defensoras de derechos humanos. Este año, cuatro de estos casos en el municipio de Ituanco y lo que indica que es una de las zonas más complejas para la labor de defensa de derechos humanos. De Antioquia vamos a Atlántico porque en este departamento las autoridades están investigando la amenaza en contra del alcalde de Sabana Larga a través de un panfleto. Bernardo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué dicen las autoridades sobre este caso? Hola, ¿qué tal, Gabriel? Qué placer saludarle a usted, a los televidentes. Muy buenos días. Pues las autoridades adelantan la correspondiente investigación ayer precisamente durante la visita de la procuradora en la reunión que sostuvo con los distintos alcaldes de los 22 municipios del departamento de Atlántico que la gobernadora, el alcalde de Sabana Larga dio a conocer este lamentable hecho, este panfleto que no solamente lo amenaza a él, supuestamente personas del Clan del Golfo, sino también a su hermano, a la presidente del consejo y a la gerente del hospital local. Las autoridades están adelantando la investigación del caso y vinculan al Clan del Golfo en los homicidios registrados, los homicidios registrados en los últimos días en esta población del centro del departamento del Atlántico. En el panfleto, pues lógicamente amenazan al alcalde de Sabana Larga, uno, un concejal y un contratista, entonces por eso sería más que todo esperar ya las investigaciones de la policía para comprobar la veracidad del panfleto como tal. Televidentes, si un lamentable hecho de intolerancia se presentó en las últimas horas, especialmente en un centro de conciliación, una comisaría de familia, un hombre de 27 años llegó a conciliar con su excompañera sentimental, pero en vez de conciliar lo que terminó fue agrediéndola. En siete oportunidades la hirió con un arma blanca. La mujer se encuentra en grave estado de salud en un centro asistencial y este hombre fue capturado. En otras informaciones, esto ocurrió aquí en Barranquilla, a propósito de casos judiciales las autoridades investigan un millonario robo a una entidad financiera que se presentó en Puerto Wilches. Le pregunto, en Bucaramanga mi compañero Cristian Díaz se sabe de cuánto asciende el monto de lo robado. Muy buenos días, Cristian. Qué placer saludarte. Hola, Bernardo, televidente, buenos días. Precisamente se realizan los arqueos. En las últimas horas se registró este hurto y según las primeras versiones se trataría de 23 millones de pesos hurtados por dos hombres armados, motorizados y encapuchados que ingresaron a esta entidad financiera ubicada en el municipio de Puerto Wilches, en donde según la comunidad ya es el segundo hurto a un banco en el ocurrido de este año. Las autoridades hacen un llamado muy importante a los gerentes y administradores de estas sucursales en el municipio de Puerto Wilches para que contraten vigilancia privada. Pues según en este caso al parecer no había un guardia de seguridad en este establecimiento. Según las primeras versiones estos dos hombres ingresaron al establecimiento con armas de fuego, amenazaron a los cajeros y posteriormente huyeron en sus motocicletas. Las autoridades avanzan en la investigación de las cámaras de seguridad y vigilancia del sector. Es increíble que un banco que es a nivel nacional no tenga ni siquiera un bendito vigilante en la puerta. Me parece verdad inaudito, inaudito, inaudito. Esas son las cosas que pasan en Wilches. Continuamos esta ronda informativa en Cartagena y en RCN insistimos con nuestros niños no. En las últimas horas fue capturado un hombre en Magangue, Bolívar señalado del presunto abuso sexual a un menor. Y vos, Salamanca, buenos días. Adelante con la información. Cristian, buenos días. Pues mire, se trata de un joven de 24 años quien al parecer aprovechaba la cercanía con las menores para poder acosarlas. Era vecino de las víctimas. Las víctimas eran cuatro niñas, una de cuatro años, una de siete y dos niñas de 12 años. La captura se produce luego de la denuncia de la mamá de una de las menores. La policía duró más o menos dos meses haciéndole seguimiento a este hombre porque en repetidas ocasiones practicaba actos obscenos frente a las niñas para poder acosarlas. Y hay otra cosa que llama la atención es que no es la primera vez que este hombre era capturado por este delito. Por eso un juez de control de garantías decidió enviarlo a la cárcel. La mamá de una de las víctimas formula la denuncia, se activa la ruta, se restablecen los derechos, se toman las entrevistas, se practica el dictamen médico legal, se obtienen elementos materiales probatorios, un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación. Y en este recorrido por las regiones vamos ahora al departamento del Valle del Cauca porque en Cali las autoridades desmantelaron una banda dedicada a vender lotes de manera ilegal. Víctor, buenos días, ¿se sabe cuántas personas conformaban esa presunta banda? Hola, Ivón, buenos días. De acuerdo con lo que han señalado las autoridades en el Valle del Cauca, son ocho personas las capturadas en las últimas horas. Las investigaciones permitieron descubrir que estas personas vendían lotes de manera ilegal entre los cuatro y dieciséis millones de pesos. Se aprovechaban principalmente de personas que llegaban desplazadas por la violencia desde el Pacífico Sur en departamentos como Nariño y Cauca. Estas personas las engañaban y terminaban vendiéndoles estos lotes que luego, por supuesto, las autoridades desalojaban. Para que no se dejen embaucar de este tipo de personas, de estas organizaciones criminales que sean cautos, que si bien existe la necesidad y el deseo de adquirir una vivienda, entiendan que este es un proceso totalmente arreglado, importante, que aderiguen sobre la legitimidad de los títulos. Muy bien, gracias a los muchachos en todo el país. 546 avanzamos, hay más noticias. En Pasto, amigos y familiares, le dan el último adiós al profesor Gustavo Moncayo, a quienes todos recordamos por su legado y por su lucha para la liberación de su hijo Pablo Emilio Moncayo. Las próximas horas, el cuerpo del caminante por la paz será llevado al municipio de Sandoná, en el departamento de Nariño. En cámara ardiente del sindicato del magisterio de Nariño Semana se encuentran los restos mortales del profesor Gustavo Moncayo, quien falleció en Pasto luego de permanecer ocho días en una clínica por cuenta de un cáncer terminal. A pesar del tratamiento que se hizo integral y de cuidados paliativos prácticamente, su evolución clínica fue muy tórpida durante todo este tiempo y lastimosamente en el día de ayer en la noche falleció. Tras conocerse en la noticia de su deceso, los mensajes de solidaridad a la familia del caminante por la paz no han dejado de llegar. En el corazón de todos los colombianos y de las personas que conoció en los 14 países que recorrió en busca de un acuerdo humanitario por la liberación de su hijo y la de todos los secuestrados del país que dará el legado del docente de 69 años. Recorrimos seis departamentos más de mil kilómetros llegamos a la ciudad de Bogotá la gente salió en todo el recorrido a recibirnos de manera apoteósica muy cariñosa. El caminante por la paz quien será sepultado en su tierra natal Sandoná murió esperando reparación económica de las FARC. Casa Noticias Buenos días acá madrugando con Andrea Medina en la Arepa Soñada en la Universidad de los Andes ¿Hace cuánto Andrea con este emprendimiento? Buenos días Hace más de 40 años Mío lleva trabajándolo yo llevo 7 años pero ya lleva más de 40 años ¿Qué vende? Arepas deliciosas arepas ¿Y su mamá también trabajó acá? También trabajó Qué belleza Nos vamos para Caparrapí en Cundinamarca donde hay una vía destruida Esta es la vía de acceso a la vereda Cambrá municipio de Caparrapí donde todos los días toda la vida hemos tenido la problemática de este río le hemos solicitado a los gobiernos nunca nos han colocado hecho un puente Bueno Andrea con este emprendimiento ¿Cuántas personas salen adelante o qué hace usted con la economía familiar? De este emprendimiento dependemos pues mi familia mis dos hijas mis papás y yo Me decía que ya es abuela y mi nieta sí Wow ¿De cuánto la niña? Mi nieta de 5 años Increíble nos vamos ahora para Cincelejo donde la comunidad le tocó unirse para arreglar una calle que estaba destruida Bueno hoy se combina la limpieza del camellón que conduce Barrio Las Colinas y Barrio Islas Margarita comprende desde el colegio Chimalito Bueno aquí está Andrea con su socia vendiendo la arepa soñada impresionante en la Universidad de los Andes ¿Cuántas arepas venden diario Andrea? Estamos vendiendo mil arepas ¿Mil diarias? Diarias Uy se creció el negocio envíe su video al 329-95-4854 y recuerde un consejo Andrea no se quede callada Denuncie Felipe Vuelvo con ustedes Internacional 5.50 de la mañana Juan una de las noticias más importantes en el mundo a esta hora la reunión de urgencia de alto nivel de la OTAN por la denuncia de Polonia de que algunos misiles habrían impactado en su terreno y habría dejado dos personas muertes Pues la información la tiene a esta hora de la mañana nuestro corresponsal permanente en Europa Don Andrés Gil Don Andrés un abrazo 5 de la mañana 50 minutos en Colombia le quiero decir que la temperatura aquí en Bogotá es de 10 grados y Claude nuestra productora nos dice que ustedes están a 12 luego no es que estén muy lejos de la cosa ¿no? ¿Qué tal? 12 grados centígrados en este momento aquí Juan Eduardo Mari televidentes muy buenos días 11 y 50 de la mañana en Bruselas está reunido en este momento de emergencia el Consejo del Atlántico Norte de la OTAN es la máxima instancia de decisión de ese organismo multilateral dedicado a la defensa de los países de Occidente ante la alerta declarada durante las últimas horas por la explosión de al menos dos misiles en territorio polaco esto eleva mucho más si se quiere la situación de tensión y de alarma aquí en Europa toda vez que Polonia es territorio de la OTAN es territorio de la Unión Europea y en caso de que se tratase de un ataque por parte de las fuerzas rusas pues tendría que haber algún tipo de respuesta por parte de la OTAN lo que ha adelantado hasta el momento el gobierno de Estados Unidos es que es poco probable que ese misil haya sido disparado desde territorio ruso sino más bien desde territorio ucraniano se está investigando por parte de todos los países involucrados cuál puede ser la naturaleza de esta explosión y cuál el origen del misil en todo caso ya los países principalmente del este de Europa tienen activada mucho más alta su alerta su defensa aérea y su capacidad antimisiles ante la posibilidad de algún tipo de ataque la reunión de urgencia de la OTAN fue convocada por Polonia luego de un consejo extraordinario de seguridad nacional y defensa el gobierno polaco está considerando la activación del artículo 4 del tratado de Washington hemos decidido que necesitamos verificar si hay motivos para iniciar los procedimientos del artículo 4 del tratado de alianza militar de la OTAN dicho artículo abre una ronda de consultas a los países miembros de la alianza para analizar el estado de su integridad y seguridad nacional la nueva escalada de tensión ocurre luego del impacto de dos misiles presuntamente rusos cerca a la frontera de Ucrania donde murieron dos personas para el pentágono no es clara la causa de las explosiones en territorio polaco sin embargo asegura que protegerá a los miembros de la alianza militar puedo decirles que no tenemos ninguna información en este momento para corroborar esos informes y estamos investigando esto más a fondo entre tanto Rusia niega ser autor del ataque y describió las afirmaciones de Polonia como una provocación deliberada dos acciones militares en concreto hemos visto aquí en Europa durante las últimas horas con motivo de este incidente el primero de ellos sobrevuelo permanente de aviones de combate de aviones que están encargados de vigilar vuelan casi de manera permanente en el cielo del este de Europa para interceptar algún tipo de ataque así como instalaciones de misiles en tierra para interceptar posibles misiles rusos Estados Unidos ha movilizado en las últimas horas también hacia Rumania específicamente una nueva batería antimisiles para consolidar mucho más aún el escudo de antimisiles del continente europeo y en cuestión de minutos en una media hora el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg desde el cuartel general de la OTAN en Bruselas estará ofreciendo declaraciones a la prensa para informar para dar más datos y detalles acerca de esto que ha ocurrido y de las medidas que tomarán los países aliados para defender la integridad del territorio de OTAN y del territorio europeo información desde Europa un abrazo para todos un feliz día nos vemos más tarde igualmente Andrés gracias un feliz mediodía en Madrid 5.53 avanzamos el expresidente Donald Trump anunció que será nuevamente candidato a la Casa Blanca en el año 2024 esta nueva aspiración de Trump llega luego de agridulce resultado de las recientes elecciones legislativas en las que el partido republicano no logró las mayorías esperadas en el Senado este es el primer paso formal que da el exmandatario en su nueva aspiración presidencia para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande y glorioso esta noche estoy anunciando mi candidatura para ser presidente de los Estados Unidos emocionante ahí lo tienen con éxito partió la emisión Artemis I de la NASA que busca que el hombre vuelva a la Luna en esta ocasión el trabajo no tripulado pretende probar al cohete SLS y la nave Orión el objetivo es preparar el camino para una nueva aventura espacial con astronautas prevista para 2024 emocionante emocionante ese conteo es emocionante bueno Juan 555 seguimos con buenas noticias que le parece va adelante si señor mire en Baupes una iniciativa busca motivar a la gente a leer el hábito la lectura que llaman bueno pues los libros que llegan a este departamento son donados por habitantes de distintas regiones del país que quieren también hacer parte de un programa que se llama Menos Face más Book Menos Face más Book es una idea que nació en Baupes pero que involucra a todo el país la estrategia que manejan desde la Contraloría es la de invitar a la ciudadanía a donar un libro que termine en la mano de los habitantes de este departamento en esas dificultades encontramos una oportunidad y es vencer el asistencialismo para tratar de tener un eje transformador que es un libro pero la iniciativa no se queda ahí cada voluntario que regale un libro llena un formato para que le haga seguimiento a la entrega del mismo incluso podrían enviar mensajes a quienes reciben las donaciones para crear las o ciudadanos que se sobrepongan a la distancia por eso he invitado a mis amigos a que me ayuden a donar libros para que estos libros puedan llegar al departamento del Baupes y así construir un mejor país para todos los beneficiados de este programa saben que están recibiendo no solo un libro sino un insumo que puede transformar su realidad a través de la lectura es una oportunidad de acercar a la población indígena a grandes posibilidades un abrazo inmenso padre Walter muchas gracias oyó la primera frase todo lo bueno comienza con un poco de miedo si señor y se realiza venciendo el miedo sin miedo para adelante avanza avanza muy bien esta primera emisión de noticias Maritza aquí están los titulares de la hora tragedia en Cauca tres personas entre ellas una pequeña de dos años murieron tras caer a caudalosos ríos que aumentaron sus niveles por las fuertes precipitaciones hoy seguirá la búsqueda de Javier Belilla el vigilante desaparecido en la vía a la calera unidad de bomberos con ayuda de orugas estarán a cargo de las labores de excavación el viernes el viernes podría ser habilitada la vía a la calera luego de terminar la inspección de árboles y postes de energía en la zona 250 árboles serán intervenidos solidaridad con los damnificados en el departamento del atlántico manos generosas preparan alimentos en las tradicionales hoyas comunitarias para recordarles a los miles de afectados por la ola invernal que no están solos grave denuncia en Bolívar las autoridades aseguran que en el volcán del Totumo se siguen recibiendo turistas pese a la orden de cierre en el lugar hay saturación del terreno por las fuertes lluvias lo decíamos ahora día clave para Hidroituango dos reuniones definirán el inicio de operaciones por su parte habitantes de las comunidades agua abajo programan nuevos plantones en Medellín en minutos reporte en vivo desde Puerto Valdivia departamento de Antioquia Joel Mora fue condenado a 33 años de prisión como autor del asesinato del niño de dos años Samuel David en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá el juez aseguró que el padrastro lo golpeó hasta causarle la muerte atención a esta hora en Bruselas reunión de emergencia de los países integrantes de la OTAN para analizar la situación de alarma y los pasos a seguir ante la explosión de un misil en territorio polaco para Estados Unidos es poco probable que haya sido disparado desde Rusia y cree más bien que provino de Ucrania información de noticias RCN desde Europa 10 elecciones ya se encuentran aquí en Catar para el inicio de la Copa del Mundo que empieza este domingo Argentina se va a medir en Duramistoso frente a los Emiratos en Abu Dhabi en segundos toda la información desde Doha de extremo a extremo de nuestro país y desde cada una de nuestras regiones Canal RCN presenta Noticias RCN primera emisión con Andrea Jaramillo Maritza Aristizábal y Juan Eduardo Jaramillo Son las 6 de la mañana 3 minutos a todos ustedes gracias por seguir conectados con nosotros en esta primera emisión de Noticias RCN y bienvenidos a todos aquellos que a esta hora se suman a nuestra señal Juan más adelante vamos a hablar por supuesto de todo lo que está ocurriendo en la vía a la calera pero además vamos a hablar de la inconformidad de los habitantes del sector del Codito este es en el nororiente de Bogotá porque recordemos que esa es la vía alterna de paso para todas las personas que viven en la calera usted ha pasado alguna vez por esa vía pero esa vía está no he pasado por allí pero he visto las imágenes que nos han traído nuestros compañeros y esa vía está terrible terrible está en un estado lamentable y siempre ha estado así nunca la han arreglado bueno además la comunidad asegura que hay un proyecto aprobado para intervenir en el tramo pero las obras no inician que raro en minutos vamos a estar desde este sector si señor mire que le parece si por lo pronto revisamos las noticias económicas con el diario de la república aquí está la edición impresa del diario de la república gracias a Fernando Quibano su director noticias importantes a esta hora mire la inercia de la economía sostiene el alza del PIB al 7% un artículo muy interesante están viendo ustedes las imágenes que nos rueda nuestro máster el borrador del plan de desarrollo le apunta a la autosuficiencia energética tema que está de moda por estos días y bueno ayer hemos presentado ese borrador del plan nacional de desarrollo también miren ahí estamos viendo en pantalla dramático cierre de OPA de Nutresa esto por esas versiones encontradas que se vieron ayer entre esa junta de accionistas de que si se habían vendido su participación que algunos accionistas se habían vendido su participación a los Gilinski y los otros no bueno ahí está esa puja que sigue sobre la mesa hay un acta que dicen que no es tan real bueno vamos a ver qué pasa en ese mundo empresarial que se mueve y diríamos en el termómetro que se caliente bueno le tengo otra noticia ayer nació en República Dominicana el habitante número 8 mil millones en República Dominicana somos 8 mil millones un niño fue 8 mil millones y hoy es miércoles tengo su columna no se le vaya a olvidar no sé pero cómo se me va a olvidar del activismo al pragmatismo en la columna de Maritza Aristizabal como todos los miércoles aquí en la edición de empresas del diario La República es un balance Maritza más o menos de los 100 días de gobierno del presidente Petro sí señor me gusta que se la haya leído un balance de los 100 días de lo que ha hecho Petro que digo yo va del activismo al pragmatismo pero además del papel que han jugado los partidos que terminaron sumándose a esa coalición así que recomendada también 6 de la mañana 5 minutos que le parece si a esta hora saludamos a nuestra compañera Andrea Jaramillo me encanta saludar a esta hora Andreita 6 de la mañana 5 minutos un abrazo inmenso ¿qué tal? abrazo para usted también Juan, Mari, televidentes muy buenos días un gusto saludarlos a esta hora desde aquí desde la ciudad de Barranquilla que para el día de hoy por el momento no tiene pronóstico de lluvia ojalá continúe así así como el día de ayer donde la lluvia nos dio un respiro aquí en la puerta de oro de Colombia pero vamos a comenzar esta ronda informativa en Cauca en Poupayana específicamente con Carlos Andrés Gómez porque allá tres personas perdieron la vida entre ellas una menor de dos años tras caer a caudalosos ríos Carlos Andrés que hay que decirlo han aumentado su nivel debido a las lluvias de los últimos días importante tener en cuenta las recomendaciones que dan las autoridades Carlos Andrés ¿cuáles son? buen día Andrea televidentes muy buenos días más que recomendaciones ya son instrucciones precisas casi órdenes que tenemos que acatar alejémonos de los ríos así estén en un bajo nivel como en estos momentos presenta el río Cauca a su paso por Popayán el comandante nacional de bomberos nos decía una frase que tenemos que tener en cuenta siempre contra el fuego agua pero contra el agua nada así que todas las recomendaciones sobran ya son instrucciones precisas para alejarnos especialmente los niños no tienen nada que hacer una menor de apenas dos años y once meses estaba próxima a cumplir sus tres añitos murió al ser arrasada al ser llevada por la corriente del río Molino aquí en Popayán en un aparente descuido la menor de dos años cayó al río Molino y fue arrastrada por la fuerza de la corriente los niños sobre todo hay que cuidarlos que no se acerquen a los ríos hoy tuvimos una niña que se nos salvó en el río de dos años y medio la policía trató de ayudar todos trataron de ayudar pero nada que hacer las aguas no perdonan en el mismo río que murió la menor las autoridades encontraron el cuerpo de un hombre sin identificar y en la vereda La Yunga al parecer un ciclomontañista cayó al río de manera accidental y murió ahogado hacer caso de todas las recomendaciones de las autoridades y las restricciones que se pueda tener en lugares donde pueda amenazar desbordamiento donde pueda amenazar inundación donde pueda amenazar un deslizamiento o una avenida torrencial y en el barrio Nuevo Tequendama de Popayán los bomberos rescataron con vida a una joven que cayó al río Cauca las autoridades insisten en evitar acercarse a los ríos que han aumentado su caudal por las intensas lluvias Aquí en Noticias RCN seguimos en alianza con la Cruz Roja colombiana estamos con toda por los damnificados de nuestro país y miren estas cifras del último informe que entregan de acuerdo a esto el 70% de los municipios de Colombia están afectados debido a deslizamientos o también a desbordamientos de ríos estos fenómenos dejan 860 mil personas afectadas 134 mil viviendas deterioradas y 8700 en destrucción total 6 de la mañana 8 minutos y nos vamos hasta ahora para el sector de Arboreto ahí en la vía La Calera donde está nuestro compañero Efraín Arcedon Efra buen día cómo amanece eso por allá y continúa la búsqueda de Javier Beli y adelante Sí Andréita qué tal muy buenos días pues la estamos saludando acá desde el sector de La Capilla hasta este lugar pueden llegar los vehículos incluso por fortuna para algunos habitantes de este sector están llegando los buses del SITP y entran al barrio pero ojo es claro hasta aquí pueden llegar de aquí hacia el peaje no hay paso los vehículos se tienen que volver de hecho varios han sido devueltos acá por los agentes de movilidad de la Secretaría de Movilidad que han estado prestando el servicio pero Andréa le cuento es mucha la gente que se ha visto afectada también ustedes ¿a dónde trabajan? Nosotras trabajamos en Rosa de Sopo ¿y no han podido ir a trabajar todo el grupo? nada desde el sábado que pasó el derrumbe nos tocaba ir el lunes y no pudimos llegar pues ya tenemos tres días que no hemos podido o sea venimos todos los días temprano a ver si pero nada nos han podido resolver ¿qué les han dicho los jefes? pues la jefa por ejemplo estas tiendas que ustedes ven se están quedando sin producto ya no tienen productos para ofrecerle a los clientes ¿por qué? porque es que los carros los carros repartidores ya no están subiendo y por ese motivo pues cada vez escasean más los productos ya no tienen que ofrecerle señor buenos días buenos días su tienda la veo casi vacía está vacía porque los proveedores no han venido a surtir estos días los negocios estamos en quebra total no hay que ofrecerle no hay que ofrecerle a la clientela nada nada estamos totalmente en quebra ¿qué le queda? no, no queda nada mire vacío todo a cerrar esto lo que nos dejó la avalancha bueno pues barro nomás barro nomás bueno muchísimas gracias barro de la avalancha vamos a llegar acá y vamos a cerrar contándoles que nosotros estamos esperando que se reinicie la búsqueda del cuerpo de Javier Melilla el vigilante que fue arrastrado por la corriente estamos esperando que los bomberos se organicen junto a los equipos de la policía y del ejército nacional para comenzar la búsqueda cuando comiencen regresamos con ustedes y se los estaremos informando de primera mano listo Efra nos vemos entonces en minutos ahí está entonces el clamor de la comunidad que piden soluciones los tenderos que dicen que ya no tienen que vender pues nos vamos ahora para el kilómetro 6 en otro punto de la vía de la calera está Miguel Ángel Cruz Miguel Ángel ahí está el PMU cuál es la situación hasta ahora adelante que tal un cordial saludo pues mire anoche justamente se adelantó parte de ese puesto de mando unificado hoy nuevamente retoman esa labor a partir de las 6.30 de la mañana sin embargo lo que adelanta precisamente la alcaldesa mayor de Bogotá es que se está haciendo todo el proceso de tala de árboles este es parte de ese adelanto que tienen las autoridades dicen que han intervenido 150 árboles pero que aún les falta y faltan exactamente 250 esto aproximadamente teniendo en cuenta que tienen que continuar con esa validación técnica indica también desde la alcaldesa desde la alcaldía mayor de Bogotá que dispondrán desde 75 trabajadores de aguas de Bogotá y del jardín botánico para poder limpiar las quebradas y mitigar de cierta manera posibles riesgos sin embargo lo que indican algunos líderes sociales del sector es la importancia de la ciudadanía el trabajo conjunto que se ha realizado en este sector en donde la vía sigue cerrada y los trabajadores pero también ciudadanos de este punto continúan adelantando labores bienvenido noticias RCN cuénteme que han hecho ustedes respecto a esas ayudas bueno estamos todos los residentes del lado del Berjón y después del peaje muchas personas apoyando a las personas tanto sectores de emergencia como a los ciudadanos afectados con los desayunos los almuerzos y las cenas pues estándolos apoyando como tal lo que indica también la alcaldesa mayor de Bogotá es que tienen que identificar si los socavones porque según ellas hubo represamiento y eso provocó el deslizamiento pero también tienen que validar qué pasará después del peaje por supuesto esto mientras continúan con estas validaciones técnicas vuelvo con ustedes a estudios soy Miguel Ángel Cruz Noticias RCN 627 avanzamos en esta misión de noticias un juez condenó a 33 años de prisión a Joel Mora el hombre que asesinó a golpes al niño Samuel David de tan solo dos años de edad Noticias RCN aquí reiteramos el llamado con los niños no el juez de conocimiento obtuvo en cuenta las pruebas forenses y los testimonios entregados por la fiscalía el fallo concluyó que el padrastro Joel Mora sometió al niño Samuel David a crueles castigos causándole sufrimiento que exataron su muerte por traumas en su cabeza y cuerpo exactamente aseguró el juez fue una muerte violenta un tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres mediante los hijos pues es una forma de violentar los sentimientos la integridad psicológica de las madres causándoles daño a los menores de edad el hecho ocurrió en Ciudad Bolívar hace más de un año causó conmoción y reproche por parte de la ciudadanía el juez condenó a Joel Mora a la pena principal de 33 años de prisión por homicidio agravado y violencia intrafamiliar el señor Joel Moisés Mora Augustos pues fue quien realmente cometió estas conductas en contra del menor de edad Joel Mora durante el juicio no aceptó cargos y se declaró inocente 6 de la mañana 28 minutos hasta ahora volvemos a hablar de las emergencias ocasionadas por las lluvias en todo el país en Colombia son 24 los departamentos que se han declarado en calamidad pública por cuenta de todas las emergencias que ha ocasionado el invierno cerca de 800 mil personas han resultado afectadas por las intensas lluvias en esta segunda temporada de invierno en Colombia uno de los departamentos más afectados también es Cundinamarca en Bogotá la alcaldesa Claudia López también declaró la calamidad pública y en las próximas horas el propio presidente Gustavo Petro instalará el puesto de mando unificado para monitorear la situación en todo el país se los decíamos uno de los departamentos más afectados es Cundinamarca y por eso hasta ahora nos acompaña el gobernador Nicolás García gobernador gracias por estar con nosotros Maricha muy buenos días gobernador cuál es el balance a la fecha de damnificados en el departamento desde el 15 de septiembre hasta hoy tenemos 73 de los 116 municipios con afectaciones por inundaciones por desbordamientos de ríos y quebradas por crecientes súbitas tenemos 220 vías con afectaciones dos personas fallecidas y tenemos por supuesto la declaratoria de calamidad pública y hoy a las 5 de la mañana en Consejo Extraordinario de Gestión de Riesgo decretamos también la urgencia manifiesta en el departamento ¿para qué? para poder llegar con ayudas de manera inmediata a cada uno de los municipios gobernador buenos días los saludo a Juan Eduardo Jaramillo le pregunto por el municipio con mayor afectación a la fecha Jacopí Jacopí tiene muchas afectaciones en su ruralidad por supuesto tenemos municipios con afectaciones urbanas como es el caso de La Calera que es conocido por todos y que está afectando no solo jurisdicción del departamento sino también del distrito hemos tenido afectaciones urbanas en el municipio de Suesca en Cogua en Zipaquirá en Villeta en La Vega pero Jacopí es uno de los municipios que en su extensión y en su ruralidad general tiene hoy mayores afectaciones usted dice 73 municipios afectados dos personas muertas estamos hablando de cuántas personas damnificadas y qué tipo de ayuda se le está entregando a estas familias tenemos cerca de cuatro mil personas afectadas directamente esto es que el paso de las crecientes de los desbordamientos o de las inundaciones ha afectado directamente sus viviendas pero sin duda son muchos más los que de manera indirecta se están viendo afectadas por los derrumbes por los cierres de las vías terciarias porque son muchos campesinos que no pueden sacar de sus productos nosotros lo que estamos haciendo es uno tener todos los combos de maquinaria de la gobernación y alquiler adicional de la unidad de riesgo de maquinaria amarilla y de dragas tanto en los ríos como en las vías terciarias estamos llevando colchonetas frazadas mercados pagando arrendamientos a familias afectadas a todos en el departamento y también estamos entregando ahorita ayudas a bomberos defensa civil cruz roja hicimos una entrega de cerca de 26 mil millones de pesos en herramientas ayer a los cuerpos de socorro seguimos trabajando en equipo con cada municipio hoy lo que se necesita son horas de maquinaria y ayudas humanitarias a los damnificados gobernador a propósito de lo que nos está contando y de ayudas a dónde deben recurrir las personas en los distintos municipios del departamento que requieran esa ayuda que necesiten la comida el auxilio para sobrevivir en estas circunstancias todos los municipios tengan o no tengan afectación tienen activo su puesto de mando unificado normalmente es en el parque principal de cada uno de los municipios sin embargo desde la gobernación hemos dispuesto no sólo a la unidad de riesgo sino a todo el gabinete departamental a todos los secretarios dentro de un plan padrino para que hagan presencia inmediata una vez ocurre cada uno de los hechos aquí tenemos un reporte a las cuatro de la mañana a mediodía y en la noche de las situaciones que se están presentando y en el municipio que se presenta una afectación sale el grupo de funcionarios directamente al sitio para hacer el censo y para hacer las ayudas y las entregas de manera inmediata a los damnificados pues al gobernador de Cundinamarca Nicolás García muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN seguimos muy atentos por supuesto a todo lo que ocurre con el invierno en el departamento Maritza muchas gracias y un feliz día a las seis de la mañana 33 minutos vamos a hablar de política porque hay muchos temas en la agenda hoy será votada la conciliación de la reforma tributaria entre los puntos que tuvieron ajustes al final están la posibilidad del último día sin IVA para la comercialización de varios productos también el tema de los impuestos para la compra de mascotas dividendos del 20% a partir del 1 de noviembre de 2023 para que inicie el impuesto a los ultraprocesados pues saludo a esta hora de la mañana 6.34 al ministro del interior Alfonso Prada quien entre otras cosas pues ha estado en los debates y sigue de cerca muy muy de cerca la aprobación en su totalidad de la reforma tributaria ministro buenos días es un gusto saludarlo el placer es todo mío muchas gracias por la invitación señor ministro algo que de seguro están esperando muchos colombianos es la confirmación del último día sin IVA este año vamos a tener esa nueva jornada si hay una última jornada efectivamente cuando el gobierno ya señale finalmente ese día ministro esa jornada es la que ya estaba planeada para qué fecha sería ese día sin IVA si la determinará el gobierno nacional oportunamente para comunicarla a los colombianos es la que estaba planeada efectivamente señor ministro de los puntos pendientes para votar hoy en la plenaria ya están firmes para quedar los textos tal cual como pasó la conciliación o puede haber algunos cambios de última hora usted que cree ya no hay cambios de última hora lo que ocurre básicamente en una conciliación es que los conciliadores designados de la cámara y los del senado definen un solo texto o el votado en cámara o el votado en senado en cada artículo finalmente consolidan un texto y ese texto se presenta hoy a las plenarias hoy y mañana hoy está en el senado a las 2 de la tarde y mañana será en la cámara de representantes y ya la cámara dice si aprueba o no aprueba aquí ya no hay un nuevo debate no hay una nueva instancia de modificaciones simplemente se armonizó el texto los debates ya se realizaron y las cámaras deben decir si acogen o no acogen en una sola votación que realmente es un procedimiento supremamente rápido ministro hablemos de otro tema muy importante y es el tema de las emergencias por el invierno en el país hoy finalmente se instalara ese plan de mando unificado que será presidido directamente por el presidente Gustavo Petro y que se espera que salga de allí pues básicamente tenemos una gran medida que anunciar y muchas gracias porque esta es una oportunidad de oro para dirigirme a todos los colombianos pero particularmente los miembros de las juntas de acción comunal de los 392 municipios que en 21 departamentos están en una declaración de calamidad pública en esos municipios la orden del presidente que se anuncia a partir de hoy es que el tema más importante es el tema de la alimentación ya hay municipios que están aislados o confinados producto de la caída de puentes del desbordamiento de ríos y en esos 392 municipios vamos a concentrar las ayudas humanitarias ayer mismo como lo anunciamos se reunió la junta directiva del fondo de riesgo de desastres en esa junta directiva cuyo secretario es el director de la unidad de gestión del riesgo y la componemos un equipo de ministros entre ellos la ministra de salud la ministra de vivienda la ministra de ambiente el ministro de hacienda y quien les habla como ministro del interior nos juntamos y asignamos unos recursos por 1.6 billones de pesos que están disponibles en la creación de una cuenta que también creamos ayer y están ya disponibles para giro ahora de qué se trata buena parte de estos recursos se van a distribuir en múltiples rubros pero el grueso va a ser para trasladar alimento y los kits de supervivencia de frazadas de colchones etcétera lo primero y lo queremos hacer a través de las juntas de acción comunal el presidente gustavo petro confía enormemente en que un canal de llegada transparente y directo a la comunidad es el de la junta de acción comunal vamos a celebrar alianzas público populares con cada junta de acción comunal que tenga además una cuenta bancaria que esté inscrita en el registro de juntas de acción comunal del ministerio del interior y que una vez suscriba el convenio tipo de alianza público popular podemos a su cuenta bancaria transferir recursos la idea es que con esos recursos la propia comunidad haga mercado en los sitios sobre todo mercado de productos perecederos en los sitios en las tiendas en las plazas de mercado para dinamizar la economía de ese municipio y que haga una olla comunitaria que garantice por lo menos dos comidas calientes al día dos comidas calientes en forma continua en forma sostenida no hay otro mecanismo a través de otra institución que la misma comunidad y la organización popular que trabaja como junta de acción comunal en el municipio que podemos llegar con eficiencia con eficacia y sobre todo con enorme transparencia para lograr llegar con estas ayudas en forma inmediata hoy se abrirá un link en la página web de la unidad de gestión del riesgo www.gestiondelriesgo.gov.co todos digamos seguramente podemos identificarla a través de las redes sociales y en esa página identificaremos los municipios y el link que nos permite ir al convenio para que las juntas tengan la posibilidad de comenzar a organizar en forma inmediata la posibilidad de transferencia de estos recursos y la instalación de las ollas comunitarias Ministro Prada a propósito de lo que me está contando ¿qué otra forma adicional a consignar esos dineros en las cuentas bancarias de los municipios ¿de qué otra forma tienen los municipios para acceder a esos dineros? Básicamente lo vamos a hacer a través de ellos sin embargo tenemos un arsenal de instrumentos jurídicos que nos permite incluso hacer convenios con las instituciones de las alcaldías municipales si tenemos alguna dificultad con la organización popular de las juntas de acción comunal tendremos toda la institucionalidad funcionando para que puedan llegar los recursos especialmente el mecanismo a través del cual se llegue con el alimento caliente a las comunidades Ministro usted está diciendo que son 392 municipios y se les va a girar directamente la plata a las juntas de acción comunal ¿cómo van a hacer ustedes para identificar esas juntas de acción comunal para que no se aprovechen en el camino personas intermediarios para que llegue directamente a ellos y para que se expedita esta ayuda? porque la pregunta final es ¿las juntas de acción comunal tienen la capacidad para atender a las personas afectadas? usted no se imagina Maritza bueno yo fui miembro de la acción comunal de mi barrio a los 15 años el nivel de organización y capacidad que tiene de comunicarse y de organizar eventos de una junta de acción comunal ellos hacen bazares hacen comida hacen eventos de carácter cultural viven visitando cada vereda cada comuna cada corregimiento tienen acceso a la información conocen a los habitantes y tienen un nivel de transparencia enorme porque se controlan en sus propias asambleas de tal manera que aquí hay un acto de confianza enorme del gobierno en las organizaciones sociales y por eso queremos convocarlos hoy a través de los medios de comunicación y el gobierno tiene toda una institucionalidad en la que tiene y los mecanismos además administrativos en donde tiene los registros aquí en el ministerio del interior hay un registro que para que tenga la autorización de funcionamiento y el reconocimiento de quienes son sus directivos deben hacer sus asambleas inscribirlas tener aquí todos los datos las cuentas actualizadas de tal manera que es una organización supremamente fuerte además tiene un nivel de asociatividad muy desarrollado está organizado en asociaciones federaciones y una gran confederación es la organización social tal vez capilarmente más poderosa y que reúne a millones de colombianos realmente el gobierno cree seriamente en que este es un mecanismo directo para llevar a la gente como usted lo dice Maritza con eficacia y sin intermediarios porque esta es una relación directa con la comunidad ministro Prada gracias por acompañarnos aquí en noticias RC en una feliz mañana a ustedes muchas gracias muy amable señor muchas gracias 6 de la mañana 42 minutos ahí está pues Alfonso Prada el ministro del interior sobre este tema que tanto nos interesa hombre la ayuda a los damnificados muy importante la noticia que nos acaba de dar el ministro porque además uno haciendo cuentas lo que le correspondería a cada junta de acción comunal es mucha plata juntas que en todo caso están preparadas para manejar recursos digamos montos muy pequeños vamos a ver cómo se puede hacer realmente para manejar eficientemente y con transparencia estos recursos en medio de una ola invernal en donde hay más de 800 mil familias y que esas ayuden 6 de la mañana 50 minutos gracias por continuar con nosotros a esta hora nos vamos para el barrio Nueva Colombia aquí en la ciudad de Barranquillas seguimos acompañando a los damnificados de esta ola invernal Bernardo usted se encuentra a esta hora en uno de los albergues cómo está la comunidad adelante hola que tal Andrea que placer saludarle a ustedes a los televidentes estamos originando esta información aquí precisamente del barrio Nueva Colombia este es uno de los albergues habilitados por parte de las autoridades o por parte de las autoridades para la gente en este sector escuchemos las personas que se encuentran acá señora ¿cómo es su nombre? Greydis Valde ¿cuáles son las necesidades de ustedes aquí en el albergue? aseo personal colchoneta pañales para los niños más ventiladores medicina ventiladores medicina miren miren las colchonetas miren el estado de las colchonetas en que se encuentran un llamado a esta hora de la mañana especialmente a la unidad del riesgo en la capital del departamento del atlántico son las 6.51 minutos saludo muy cordial para ellos mire señora usted nos decía algo importante el tema de los pañales ¿no? si de los pañales este toallita leche no tenemos nada de eso especialmente especialmente para los niños señor usted hablaba algo importante usted salió de donde de su casa si nosotros salimos aquí de Nueva Colombia aquí arriba del basurero de esos lados nosotros necesitamos los arriendos porque ya estamos cansados de estar acostados así miren los nuestros niños se están enfermando aquí todo esto es un proceso esto no dice nada no ayuda es lo que es lo que realmente señor muchísimas gracias es lo que realmente están pidiendo ellos mayores soluciones soluciones especialmente de los arriendos para poder llegar a un nuevo hogar porque muchos dicen nos va a tocar regresar señor ¿cómo está? ¿cómo es su nombre? Ricardo Rodríguez Ricardo ¿cuál es la situación de usted? cuéntame la situación que nadie no está viniendo a traer nada nosotros tenemos que agarrar otra vez para allá para la roya porque no tenemos nada para agarrar muchas gracias muchas gracias señor es la petición que hace Juan Eduardo rápidamente le resumo necesitan colchonetas especialmente los alimentos pañales para los niños medicinas y especialmente la reubicación aquí donde se encuentran estas 15 familias en este centro de salud del barrio Nueva Colombia aquí en el sur occidente de Barranquilla Juan usted con más información a Bernardo y Andrea gracias por esta información del Caribe colombiano 653 avanzamos continúan bloqueos en el sector 2 y medio en la ruta del sol en Puerto Boyacá es el segundo día de manifestaciones por mal estado la vía que mantiene cerrado el paso y que obliga a los conductores a usar ferry como la única alternativa para cruzar de Puerto Boyacá el corregimiento de Puerto Triunfo en Antioquia en el trancón que alcanza los 10 kilómetros hay niños mujeres embarazadas y adultos mayores represados nos vamos para la vía Cali Candelaria ahí está nuestro compañero Víctor Tavares a esta hora la comunidad bloquea ese punto ¿por qué protestan y cómo está la movilidad? Víctor Adelante Hola buenos días a esta hora son centenares de personas las que se manifiestan en la vía que comunica a Cali con Candelaria en el sector de Poblado Campestre como ustedes lo ven en este momento ellos alegan que se quedaron sin un retorno que tenían sobre este corredor vial mi señora bienvenida a Noticias RCN la razón por la que ustedes están protestando esta mañana rápidamente porque nos colocaron los retornos a un kilómetro y medio para salir a Cali y a dos kilómetros para regresar desde Candelaria a la comunidad campestre muy bien pues ellos dicen que prácticamente se quedan encerrados en este corregimiento donde hay más de 40 mil habitantes hasta el momento la vía entonces está cerrada por supuesto hay traumatismos de movilidad gran congestión vehicular en la vía que de Cali conduce a Candelaria en el Valle del Cauca información en directo desde el Valle Víctor Tavares Noticias RCN Víctor gracias y de la vía Cali Candelaria nos vamos para la vía La Calera con Miguel Ángel Cruz Miguel Ángel cómo está la situación y qué va a pasar con los postres de luz adelante qué tal un saludo denuncia de la ciudadanía aquí en el sector La Calera después del peaje viviendas en riesgo una montaña totalmente deslizada estas viviendas tienen un costo de aproximadamente 500 millones de pesos pero lo que más preocupa entre otras cosas es el agua en filtración acompaña una de las líderes de este sector Jenny Gómez por favor hablemos sobre qué otro tipo de afectaciones hay Hay veredas totalmente bloqueadas por ejemplo en este momento la vereda de Líbano está totalmente aislada llevan cinco días sin agua y sin luz no han llegado las ayudas necesarias ni contundentes para poder solventar las necesidades de esta comunidad por supuesto esto es un panorama que indican ellos que no ha sido atendido por las autoridades hay más viviendas allá en riesgo como pueden ver en imágenes este es parte del panorama que se desarrolla acá en Cundinamarca y a propósito el ministro del interior Alfonso Prada ha dado indicaciones sobre cuál va a ser la intervención respecto a esta ola invernal que se desarrolla en todo el país asignamos unos recursos por 1.6 billones de pesos que están disponibles en la creación de una cuenta que también creamos ayer y están ya disponibles para giro ahora de qué se trata buena parte de estos recursos se van a distribuir en múltiples rubros pero el grueso va a ser para trasladar alimento y los kits de supervivencia de frazadas de colchones etcétera lo primero y lo queremos hacer a través de las juntas de acción comunal además de esto también colegios afectados ¿no Jenny? si está el colegio Tilatá por aquí transitan más de 2.000 estudiantes a diario que pueden verse afectados por estos deslizamientos perfecto este es el panorama son escombros que se pueden ver en imágenes y que según ellos pueden evidenciarse en más sitios de Cundinamarca regreso con usted Andrea soy Miguel Ángel Cruz Noticias RCN Miguel Ángel ahí seguiremos acompañando a nuestra comunidad se acaba la primera emisión de Noticias RCN a todos ustedes gracias por acompañarnos Mari Juan buen día chao chao Andreyta Andreyta muchísimas gracias seguimos acompañando a toda nuestra gente afectada por las emergencias por las lluvias estamos pendientes de la instalación de ese puesto de mando unificado que será encabezado por el presidente Gustavo Petro y de ese anuncio que ya anticipó el ministro del interior de 1.6 billones de pesos que serán girados a las juntas de acción local y la idea el propósito es inmediato comenzar a recomponer la vida de todas las personas afectadas por este invierno nos vamos Maritza nos vamos a todos ustedes como siempre gracias por madrugar con nosotros y conectarse con Noticias RCN mañana a las 5 y 30 de la mañana si Dios nos lo permite nos volvemos a encontrar un buen día para todos muy amables ¡Gracias!